muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal soy blanca y aquí os traigo un nuevo capítulo de comentando el data main profit esta vez se trata de la edición 120 así que vamos allá pero antes de empezar recordaros que si os gusta el contenido por favor le deis al botoncito de me gusta y si queréis pues ver más vídeos del canal y tener un recordatorio cuando subo vídeo pues suscribiros al canal y darle a la campanita ya sabéis que yo no suelo recordaron los vídeos pero bueno de cada cierto tiempo si me gusta sobre todo cuando veo que los números atascan mucho que de repente los vídeos ya reciben no reciben me gustas porque a ver yo lo sé que a veces como visualizador de youtube pues no estás tan atento a esas cosas pero bueno para los que somos quedadores de contenido la verdad a mí por lo menos me hace ilusión y me emociona cada vez así que bueno sin más vamos a continuar respecto a los atuendos tenemos este primero que se supone que está inspirado en snape yo sinceramente os a ver entiendo por qué está inspirado en snape pero no veo a snape para nada en este atuendo no sé igual soy yo eh pero bueno por lo que parece este atuendo puede que traiga el pelo original de snape que ya salió en un full marks en el full marks número 78 madre mía no sé ni cuántos formas debemos llevar ya así que bueno que lo tengáis en cuenta luego tenemos este otro atuendo que es como de mayo florido que no me gusta para variar no sé lo veo muy raro o sea ese atuendo a mí no me recuerda nada bueno el look masculino sí sí puedo ver el tema de las flores pero el look femenino no sé qué relación tiene con la supuesta temática no lo sé no la veo lo veo más un traje tropical de no sé que que de mayo floreado o mayo florido respecto al set de muebles tenemos el ya el set de Hogwarts al completo que ya sabéis que en las anteriores ediciones pues faltaban algunas cosillas todavía por mostrar y efectivamente va a formar parte del club de carnaval ya sabéis el evento este que tenemos cada cierto tiempo normalmente una vez al mes una vez cada dos meses cada uno con distintas temáticas y pues bueno estas van a ser las recompensas que yo por ejemplo la verdad me alegro porque el último no me costó nada conseguir los muebles ya los premios finales sí pero los muebles no así que bueno respecto a las mascotas tenemos este club de flores con collar básicamente es una copia del club labrador pero al que le han puesto tres pinturas de flores a mí personalmente bueno teniendo en cuenta la cantidad de razas de perro que hay que podrían hacer en modo club que simplemente vayan sacando la misma copia cambiando el color pues bueno ya me canso un poquito pero bueno como todo en general en el juego no qué pasa también con los atuendos respecto a las mecánicas de juego vamos a tener un nuevo también de coleccionar tapis igual que el que hemos tenido hace poco con las bromas en este caso parece que va a estar relacionado con lo que son las casas de Hogwarts y bueno empezaría el 7 de abril o sea hoy y luego tendríamos el siguiente el 14 otro el 21 y otro el 28 así que bueno veo páginas de energía y pero tío se podían estirar un poco es que 20 de energía no es ni la mitad de la barra de los que estamos en séptimo año o sea que no se podrían estirarse luego ya sabéis van a introducir el nuevo evento que se llama met que no sé cuál será la traducción que le pondrán al español pero el caso es que es una especie de evento de tienda no que va a tener lugar mientras están teniendo lugar el resto de eventos normales del juego entonces por lo que yo he estado leyendo es algún poquito un resumen vale así a grandes rasgos es como una especie de tienda que tú en el evento en lugar de conseguir los premios como los conseguíamos ahora tú vas a conseguir como unas monedas de juego entonces en lugar de comprar las cosas que te salen en el evento puedes ir a esa tienda y gastarlo en otros artículos o así lo he entendido yo vale entonces te dice pues eso en el caso de abril es una beta vale o sea que igual no lo tenemos todos los jugadores sólo tendrán pues los que ellos hayan querido pero empieza en abril parece ser entonces te dice que el a vale el mod living shop bueno no porque es met entonces tampoco me cuadra bueno no importa pues bueno el evento de tienda de este mes ha comenzado no en lugar de recolectar los regalos no de los entre los eventos individuales puedes ahora ganar tokens vale en varios de estos eventos y gastarlo en esta tienda en lugar de comprarlos ahí los compras en la tienda entonces te dice que esta tienda contiene maravillosos atuendos inmuebles y que puedes coger los ítems que tú quieras a tu elección no tú también puedes gastar los tokens en páginas y en cuadernos entonces te dice una nueva tienda abre para empezar este mes y un nuevo token estará desbloqueado a ver yo supongo que también los tokens los irás acumulando de un mini evento a otro vale o sea porque esto se supone que es una tienda que dura mensualmente o sea que cada mes cambia pero tú tienes todos los eventos a lo largo del mes eso no cambia entonces yo entiendo que podrás sumarlos o sea porque si cada evento empiezas de cero pues para comprar aquí quiero decir no sé no sé cómo irá entonces te dice cuando un nuevo mes empieza puedes tener un tiempo adicional para gastar todavía en la tienda anterior vale vale entonces dice ningún evento que no haya sido gastado desaparece ah vale no que los los tokens que no hayas gastado en la tienda los pierdes vale al terminar el mes entonces de vamos para que lo tengáis en cuenta que no sea como lo voy a dejar ahí para el mes que viene no no o sea esto es mensual es lo que tú hayas conseguido en un mes entonces te dice eso que está en código beta así que bueno que luego a los tokens que te sobren eso sí los tokens que te sobren se convierten en monedas o sea que no es que simplemente los pierdas y ya está entonces te dice que para estos eventos de beta la mayoría de las recompensas no serán toques que puedas gastar en la tienda y por desafortunadamente el código para la tienda todavía no ha sido añadido por lo que no sabemos exactamente cuánto costarán las cosas pero podemos hacer una como se dice una tentativa no de cuánto costarían más o menos y es lo que veis aquí libros rojos o marrones 20 los azules 40 los amarillos 60 una página son 2 un hechizo de duelo son 80 piezas de inmobiliario son 120 y los atuendos son 500 o 600 piezas yo creo que los atuendos se le ha ido la olla muchísimo y luego respeto aquí por ejemplo pues te vienen distintos eventos vale para que veáis los ejemplos entonces en el puzzle impulsión si fuera un evento regular pues tú conseguirías cuatro cuadernos barrones tres rojos dos azules uno dorado y el outfit que sea el terminar los todos pues con este evento beta en la primera partado conseguirías 80 tokens en el segundo 60 en el tercer 80 y así entonces luego eso que tú lo gastes donde quieras supongo que o que consigas esos notebooks o que los gastes en otro sitio vale y así pues lo tienen hecho para todos los los eventos así que ya sabéis si queréis leeros todos vale pues para ir pauséis el vídeo un momentito y lo veis o le sacáis una una captura vale aquí tenemos los del club de duelo aquí los de carnaval que son un montón ya sabéis así que bueno ya veremos a ver cómo funciona yo no sé si tendré la suerte de ser la beta pero si si lo fuera pues ya lo diría aquí tendremos un nuevo hechizo de duelo no que provoca que una persona bueno una maldición exactamente que provoca que la persona sea invisible durante un rato y que parece que afecta un poquito a la estamina y que puede stunear al personaje contrario vale ya hay la posibilidad de stun yo es que eso nunca lo he visto muy claro respecto a las ranas de chocolate tenemos a emmerick el malvado emmerick fue un mago medieval un mago oscuro medieval no británico que se ganó la varita de sauco o es que estaba en posesión de la galita de sauco y su predisposición a la violencia le hizo basar un gran poder que aterrorizaba a la población del sur de inglaterra hasta que fue derrotado en un duelo por el ilustre así que bueno parece que se va a ser nuevo personaje de la rana de chocolate a ver quién se enfrentaba a emmerick vamos así que bueno hasta aquí lo que podéis escuchar todos ahora vamos a pasar directamente al octavo año que tenemos varias cosillas que seguro que os interesa para empezar tenemos el modelo de adulto que tanto hemos estado esperando y es que aquí por fin después de tres años a los que bill ya era oficialmente adulto en el juego no tenemos con su altura correcta me parece guapísimo y que se parece un montón al actor que nunca me sale su nombre mira que me he visto todas sus películas al actor que hacía de bill weasley en la saga de harry puter me parece que está guapísimo y de verdad me da mucha pena a ver que me encanta la pareja de bill y fler pero me da pena que estén juntos por el hecho de que no podamos quedar con él porque es que me parece el personaje más guapo que han creado hasta ahora en el juego luego aquí tenemos a cori en las dos versiones vale vamos a ver a corin versión femenina y a corin versión masculina yo agradezco tener la versión masculina de cori porque la versión femenina me parece muy rara o sea no sé la cara no me recuerda a la cara de cori no sé no sé si es el pelo que le han puesto o qué pero no me gusta por cierto una de las cosas que no me gustan de cori que es que cuando llegas al máximo nivel de avistad con él la ropa que te dan no se adapta a tu cuerpo es como tener el cuerpo de cori puesto eso me me mosqueó mucho porque yo quería un traje de hogwarts me parece y dijo ah que guay voy a conseguirlo y luego te lo dan con la forma el formato del cuerpo de cori que no pega nada con mi cabeza así que bueno aquí tenemos la versión masculina que ya os digo no sé es como que la versión masculina ha sido más respetuoso con sus rasgos y tal vamos no sé a mí es que la versión femenina no me recuerda a cori para nada en adulto que sí así que bueno cori bastante mono de adulto y luego está talbot que os diré que en principio me gusta o sea me gusta como le han puesto el pelo me gusta el traje y tal pero la cara se la veo rara si podéis hacer un poquito más grande la pantalla es que si yo hago eso se me desarticula todo pero si podéis verlo un poco más grande la zona de la barbilla la ha cambiado muchísimo y no me gusta porque era un rasgo que tenía talbot que la hacía muy único y no sé ahora de repente se lo han hecho como muy ancho o sea mira que el pelo y todo que le han puesto me gusta pero no sé no me gusta que le hayan cambiado la barbilla también deciros que perdona deciros que tiene algún problema el modelo vale todo y que tienen que subsanar todavía porque veis que los tobillos tienen una forma rarísima o sea que que bueno que se supone que sólo tienen que arreglar cuando para cuando salga y luego entonces aquí tenemos ya todos los personajes con los que podemos quedar en el octavo año vamos con los que podemos tener una relación romántica y bueno pues ahí están todos yo que puedo decir penny o sea de mis personajes favoritos de adulto vale o sea no porque el personaje me gusta en el juego sino físicamente hablando el modelo del juego vale o sea independientemente que sea un personaje que me gusta o que no me gusta de los modelos de adulto que más me gustan viéndolos así en fila serían penny no sé me parece que le pega muchísimo el rollo y me recuerda muchísimo a ella de joven o sea lo han mantenido muy bien también me gusta mucho el de jay que me recuerda otro personaje que hay ya en el juego pero no sé creo que no lo han tratado mal creo que le pega un poco más serio un poco más adulto le mola y chiara y bueno badía también chiara badía y andré andré también me gusta bastante el rollo que tiene además aunque se me hace muy raro no ver a andré de púrpura la verdad pero no sé creo eso que los modelos más guays de adulto son el de penny el de jay el de chiara el de badía y el de andré los demás pues ya lo he dicho del de barnaby no me gusta que parece un leñador cuando barnaby se supone que es un tío que es guapo y lo sabe y le encanta ir de pues eso de guaperas entonces esto no me pega nada con él y además creo que no le favorece merula ya os dije que no me gustaba nada el pelo o sea me parece horrible lo que han hecho con el pelo de de merula o sea esos mechones es que no no le quedan bien no le pegan al personaje y no tiene ningún sentido porque el referente de merula siempre ha sido el mechoncillo el mechoncillo naranja y los ojos morados entonces no no sé que vienen esas tiras ahí moradas y el de andré ya os digo que no me gusta por la porque le hayan cambiado la barbilla o sea cambiarle la la fisonomía no me ha gustado y bueno aquí tenemos una última asignación lo siento es que estoy muy mala de la garganta pero como decía hay una asignación que es en el año 8 que es explorar el callejón diagón y así eso sí tenemos aquí todos los lo que sería esta edad también profet creo que te ha ido cosillas que nos interesan y bueno pues a ver cómo se va desarrollando el juego yo la verdad no estoy teniendo muchas ganas de meterme últimamente no sé si porque estoy mala o qué pero pero no se me meto simplemente para no perder este diario y ya está así que bueno sin más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo del data main profet desearos un feliz puente a los que lo tengáis y los que no pues muchísimo ánimo para para estos días y un besito a todos adiós y